No, que se ha adelantado, me estás empujando, luego me vais a regañar, no, es Elena, y luego me regañan, perdón, pero si es que no tenemos sitio, viva España, mira, mira lo que se ha puesto, el corneo de la Guardia Civil, la has cogido, bueno, esto va a dar la vuelta a las niñas, perdón, no, 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 gracias por ver el video.